Vale, hoy es un día importante para mí. La cosa está en que dentro de una hora, a las 7 de la tarde, vamos a inaugurar en una de las bibliotecas de sal una exposición presencial con mis fotografías del DFG. Y la verdad es que es algo que me da mucha ilusión, así que quería tenerlo aquí grabado también porque sé que hay muchas personas que están en otros sitios lejanos de sal a los cuales les gustaría venir a ver esta exposición, así que este vídeo es para el recuerdo y también un poco para vosotros. Probando, probando, vale, no peta. Es que tengo un micro nuevo y quería probarlo también para esta grabación. La cosa está en que este DFG, este proyecto de final de grado, es un proyecto de fotografía documental sobre las cuatro religiones principales de aquí de Sal, del pueblo donde vivo, en 2022. Esas cuatro religiones principales son el cristianismo católico, el cristianismo evangélico, el islam y el sigismo. Entonces la idea de este proyecto es documentar cómo viven las personas de Sal en 2022 y de hecho también un poco haciendo la transición desde el 2021 lleno de COVID y tal hasta un 2022 más libre de todo el tema de las restricciones de la pandemia y así tener una memoria visual de cómo ha sido esta etapa para los fieles de Sal. La idea en definitiva del proyecto es utilizar la religión y cómo la viven las personas de la localidad de Sal para hasta cierto punto trabajar en contra de la estigmatización que tiene el pueblo por muchos factores, siendo uno de ellos la multiculturalidad que está muy mal vista al menos por las personas del entorno que viven alrededor de Sal eso es un poco la idea, el concepto y de lo que trata el proyecto. Pasando a la exposición. Después de haber hablado un rato con todas las personas que estaban viniendo y llegando a la exposición llegó la hora de sentarse, charlar y hablar un poco tanto sobre la exposición, en mi caso, y sobre el proyecto y también un poco sobre el Día Mundial de la Tolerancia el Día Internacional de la Tolerancia eso es, debido al tema que trataba la exposición habíamos juntado el Día de la Exposición entonces hubo, además de mí, algunas personas que vinieron a hablar sobre el tema. Habiendo acabado la charla tocó ver las fotos en un inicio se había pensado que yo diera como un tour por las fotografías, pero creí que tendría mucho más sentido que las personas estuvieran dando vueltas por allí y quien se quisiera acercar a mí y preguntarme alguna cosa o comentármela que lo hiciera. Y así fue. Todo esto llevó más o menos unas dos horas y la verdad es que fue algo muy guay para mí, como un poco la persona, entre comillas, detrás de las fotografías bueno, y sin comillas, al final soy yo quien las ha hecho y a mí, pues, la verdad es que me hizo muy feliz después de tantos meses cargando, entre comillas con este saco a las espaldas de no saber si podría publicar este proyecto de alguna forma o cómo podría hacerlo público digamos que fue un momento en que me sentí muy bien me sentí que como una persona que ha trabajado una obra hasta cierto punto que ha trabajado un proyecto poder enseñarla además ya no solo a personas que no conocía que me hizo mucha ilusión sino también a personas de mi entorno que me habían oído hablar del proyecto mucho tiempo era como, no sé como sentir que al menos una parte de esta historia como un capítulo de este proyecto quedaba cerrado y que podía ya dedicarme totalmente hacia la siguiente parte ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que para mi sorpresa vinieron muchas más personas a las que esperaba entonces no podía hablar con todo el mundo nos dirigimos hacia el Gurguara Sij Calhidar Sahib de aquí de Sal que es, por decirlo así el centro de culto de una de las religiones con quien trabajé del Sijismo el cual estaba a cinco minutos caminando de la biblioteca y pues comimos allí un rato algo de la comida Sij que nos pudieron dar y la verdad es que fue muy guay ¡Gracias! 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 y realmente eso fue la exposición fue un evento muy 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 guay para mí personalmente aunque creo que es algo obvio al final es muy especial ver que tu trabajo ya no solo es valorado sino que además tiene hasta cierto impacto en las personas que lo ven sobre todo cuando tú crees en algo pero no sabes cómo va a impactar en el resto de personas así que me hizo muy feliz fue un evento el cual yo creo que no me voy a olvidar nunca eso fue la inauguración de mi primera gran exposición por decirlo así la cual por cierto sigue abierta hasta el 3 de diciembre si hasta el 3 de diciembre en la biblioteca y hubo higas de sal así que nada más eso es todo muy agradecido muy 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 motivado para hacer más proyectos así en el futuro y con muchas ganas de ver hacia dónde lleva todo esto así que nada muchas gracias por ver me sabe mal si no pudisteis venir a la exposición y queríais venir obviamente a verla y si estás viendo esto después del 3 de diciembre del 2022 pues lo siento pero tendrás que esperar a que saque algo más de este proyecto lo cual definitivamente haré aunque puede que no sea la exposición ya se verá muchas gracias por ver espero que se haya oído bien con este micro con este micro con este micro ¡Suscríbete!